Por su parte, la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño de Fernández, al ser abordada por Sede en este jueves, se negó a dar detalles sobre la sentencia en primera instancia en contra de los imputados en el caso de Meli Peguero. La reacción de la vicemandataria fue la siguiente, veamos. Ni hablar, porque estoy bastante molesta. Gracias. Bueno, ahí están sus palabras, bastante molesta. Palabras sencillas, llanas, pero que dicen mucho. La vicepresidenta fue abordada, por cierto, cuando acudió al sexto concurso de Letreando 2018. Allí entregó premios a los estudiantes ganadores.